El Ministerio de Seguridad Pública sigue luchando frente al contrabando de mercancías durante esta temporada, gracias a lo cual durante las últimas horas fueron decomisados dos cargamentos de licores valorados en cerca de millón y medio de colones. La primera de las incautaciones tuvo lugar en Paso Canoas, en el Cantón de Corredores, donde un vehículo conducido por una mujer fue revisado por oficiales de la Fuerza Pública. Ella llevaba 1,012 unidades de ron, vodka, cerveza, tequila y vino, entre otros licores que fueron adquiridos, según se informó, en Panamá e introducido al país sin el debido pago de impuestos, además de no contar con los registros sanitarios correspondientes. Una situación similar se presentó en la llamada calle de la Gamba, en el distrito de Huaycara, en Golfito. Esta es una ruta usada por algunas personas para evadir el puesto policial ubicado en el kilómetro 35 a fin de incurrir en diversas actividades ilegales. En ese punto, varios oficiales de la Fuerza Pública realizaban un control vehicular, observaron un automóvil procedente de ese golfito y que era conducido por un hombre, quien se dirigía hacia la carretera interamericana sur. Tras revisar la mercadería que transportaba, los policías encontraron 318 unidades de varios tipos de bebidas alcohólicas, sin que contara con documentación que probaran el pago de los tributos correspondientes. Tal y como corresponde en situaciones como estas, la Fuerza Pública coordinó con la Policía de Control Fiscal para que se encargara de la judicialización de ambos casos, así como de la remisión de estos cargamentos a las bodegas de la Dirección de Aduanas.